Vagando adelante Señor, por el mundo hay muchas vidas Y quien predique el amor Ya no hay quien se lesita Toma mi vida Señor Me traga todo de heridas Y quien nada me da en vida Ya no hay quien se lesita Toma mi vida Señor Me traga todo de heridas Y quien nada me da en vida Ya no hay quien nada me da en vida Ya no hay quien se lesita Toma mi vida Señor Me traga todo de heridas Y quien nada me da en vida Dale mensaje al pecado Toma mi vida Señor Me traga todo de heridas Y quien nada me da en vida Ya no hay quien se lesita Lleve ese mensaje de amor a las almas Que se pierden sin Dios y sin esperanza Aleluya Muy aflicida Señor Por el mundo hay muchas vidas Y quien nada me da en vida Y quien nada me da en vida Toma mi vida Señor Me traga todo de heridas Y quien nada me da en vida Y quien nada me da en vida Ya no hay quien se lesita Lle mensaje al pecado Toma mi vida Señor Me traga todo de heridas Y quien nada me da en vida Y quien nada me da en vida Dale mensaje al pecado Dale mensaje al pecado Dale mensaje al pecado Dale mensaje al pecado Y quien nada me da en vida Toma mi vida Señor Dale mensaje al pecado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!